La década de los sesentas fue posiblemente la época en la que la música logró revolucionarse a un ritmo acelerado. Artistas como The Beatles, Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Who, Led Zeppelin por mencionar algunos, fueron quienes a través de su innovación, conjugada con su popularidad, lograron influenciar a muchísimos músicos y revolucionar lo que un conjunto de instrumentos puede lograr crear en un estudio. Pero más allá de todos estos músicos tan famosos, existe una banda que logró tener un enorme impacto en esa revolución musical. Una banda que solo con el paso del tiempo logró ganarse este reconocimiento, el de inspirar a miles de músicos a comenzar sus proyectos musicales. Una banda que verdaderamente logró romper con demasiados paradigmas musicales a través de la experimentación radical, y todo esto lo lograron con un simple álbum. Esta es la historia de The Velvet Underground and Nico, el álbum más subestimado de la historia. Todo comenzaría en la ciudad de Nueva York, donde el compositor, cantante y guitarrista Lou Reed conocería a John Cale, un violinista galés enormemente interesado en la música clásica y al mismo tiempo en el rock. Ambos forjarían una amistad debido a su mutuo interés en la experimentación musical. Después de haber tocado juntos bajo distintos nombres y con distintos músicos, finalmente consolidarían una agrupación con la integración del guitarrista y bajista Sterling Morrison, un amigo de la Universidad de Lou Reed. Tiempo después se uniría a Moe Tucker, quien era la hermana de un amigo de Sterling, siendo ella quien se convertiría en su baterista. El nombre de la banda sería sacado de un libro sobre la subcultura sexual y sadomasoquismo. Sería en 1965 que The Velvet Underground llegaría a llamar la atención del artista plástico Andy Warhol, quien se ofrecería en ser su manager, dándoles muchísima libertad creativa en su música. Lo único que Andy quería era tener el dominio del desarrollo estético de la banda para postrar su arte. Él quería usar el rock como parte de algo más grande, como un proyecto de arte interdisciplinario basado en los conciertos. En palabras más entendibles, los conciertos de The Velvet Underground eran un performance. Andy los obligaba a todos a usar lentes oscuros mientras tocaban en vivo, mientras se proyectaban visuales e iluminaban con luces extravagantes. Más tarde, Andy Warhol les propuso integrar a una cantante femenina a lo que Lou Reed ni John Kale estuvieron de acuerdo, pero tuvieron que aceptar de manera forzada. Nico, quien era una actriz y modelo que había trabajado en algunos proyectos fílmicos de Andy, se unió a la banda a pesar de tener muy poca experiencia como cantante. Y sería así que en 1966 la banda comenzaría a trabajar en la grabación de su álbum debut. Grabado en un lapso de cuatro días y con un presupuesto de $3,000, The Velvet Underground a Nico logró crear un álbum con un sonido poco convencional, considerado por muchos el precursor de la música alternativa y experimental. Cada uno de los músicos ayudó a forjar este sonido tan característico que logró sorprender a muchos y confundir a otros. Gran parte de esta experimentación vino de parte de John Kale, quien se influyó enormemente en la música avant-garde y quiso integrar el sonido de su viola como instrumento predominante. Lou Reed inventó la guitarra de avestruz. Bueno, así le llamaba la afinación de su guitarra, donde todas las cuerdas las afinaba en la misma nota para generar un sonido más denso. Moe Tucker, la baterista, también tenía un estilo muy particular de tocar, demasiado minimalista y autodidacta, usando masas en vez de baquetas y todo tipo de objetos como percusión. A la hora de componer, fue Andy Warhol quien llegaría a sugerir ciertas temáticas para las letras de las canciones, como lo sería con el primer tema, Sunday Morning, donde sugirió que hicieran una canción que hablara sobre la paranoia, dando como resultado esta balada cuya letra hace un poco de disonancia con su melodía tan suave. I'm Waiting For The Man se caracterizó por ser un tema polémico, donde Lou Reed canta en primera persona su experiencia comprando drogas en un barrio peligroso. Ben Fatale fue otra canción por encargo de Warhol, quien le pidió a Lou que escribiera una canción sobre Eddie Sedgwick, quien era una de las actrices que solía aparecer en sus filmes artísticos. Siendo una de las baladas más lentas, esta fue escrita para que Nicola cantara. Venus In Force es uno de los temas más destacados del álbum por su instrumentación tan atrevida. Es una ruptura y una instrumentación tan vanguardista para la época. En esta, Lou Reed hace uso de su técnica de la guitarra de avestruz. John Cale le da un sonido tan enigmático y con suspenso a su viola, mientras Moe mantiene el ritmo con dos bombos y un pandero. De esta manera, Venus In Force se considera una canción extremadamente psicodélica y experimental, donde se habla de diversos temas sexuales como el sadomasoquismo y la sumisión. Con Run Run Run, Lou Reed nuevamente hablaría sobre drogas, una canción con una textura muy garage y cruda, que se caracteriza por un solo de guitarra bastante inusual, pero indudablemente disfrutable. Nuevamente, Lou Reed usaría su técnica de guitarra para darle un sabor único a All Tomorrow Parties, canción favorita de Warhol de este álbum. Posiblemente, el tema más profundo del álbum es Heroin, lírica y musicalmente, caracterizado por la guitarra melódica de Lou, la percusión hipnótica de Moe y la frenética viola de John Cale, que en momentos acelera y descontrola para representar el efecto de la droga en el cuerpo de una persona. Evidentemente, la canción habla sobre la heroína de una manera tan hermosamente poética, no la glorifica ni la repugna, tan solo la muestra desde el punto de vista de un adicto y su uso como un escape de una sociedad tan egoísta y problemática. Sin duda, es una de las canciones más elogiadas de The Velvet Underground por su manera de llevar los sonidos a una nueva dimensión. Se siente como una balada melódicamente lenta, a la vez que logra explotar y recrear musicalmente el efecto de la heroína en el cuerpo, una representación destructiva y caótica. There She Goes Again es una canción inspirada en Hitchhike de Marvin Gaye, convirtiéndose en un tema con una letra dura que habla sobre una mujer que cae en la prostitución. I'll Be Your Mirror sería la tercera y última canción en la que Nico cantaría, siendo esta escrita por Lou y considerada la única canción de amor del álbum. La experimentación llegó a otro nivel con The Black Angels Dead Song, donde Lou Reed escribió la letra de la canción usando palabras que sonaran bien sin importar si llegaban a tener algún sentido. De esta manera se rompieron las convenciones líricas de la época con esta experimentación que congenia de manera disonante pero disfrutable con la viola de John Cale. El álbum da cierre con European Son, siendo posiblemente la pieza más avant-garde, donde Lou Reed experimenta e improvisa por más de 7 minutos con el sonido de su guitarra, buscando imitar de cierta forma un saxofón en la música jazz. El tema tomó un estilo considerado protopunk por su crudeza y caos imparable. Andy Warhol fue el diseñador de la portada, donde se puede apreciar un plátano con la leyenda Peel Slowly and See. Pele lentamente y observe. Al desplegarse la etiqueta del plátano se aprecia el interior de esta. Debido al color rosado del interior, se dice que el plátano tiene una representación fálica. Y debido a la complejidad de la portada del álbum, la producción de estos discos tardó más de lo normal, provocando que el lanzamiento del álbum se retrasara por varios meses para finalmente lanzarse el 12 de marzo de 1967. Tras su lanzamiento, el álbum fue un fracaso, pues muchas tiendas de discos se negaron a venderlo por sus canciones con temáticas tan controversiales. De la misma manera, muchas estaciones de radio se negaron a reproducir las canciones. Además, el álbum tuvo problemas legales con la foto de la contraportada, lo que obligó a que fuera retirado de las tiendas por varias semanas. Por otra parte, muchas personas llegaron a pensar por la portada que el álbum se trataba de grabaciones del artista Andy Warhol. Todo esto influyó en sus bajas ventas, pues en un lapso de 5 años, este álbum tan solo llegó a vender un estimado de 30 mil copias. Tras este fracaso y debido a diferencias creativas, The Velvet Underground despidió a Andy Warhol como su manager y dejaría de colaborar con Nico, para así trabajar en los siguientes años en 3 álbumes más. Pero sin duda, ninguno logró eventualmente el éxito y reconocimiento que su álbum debut recibió con el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué este álbum logró convertirse en uno de los más influyentes de la música? En una entrevista en los 80s, el músico experimental Brian Eno dijo que todos los que compraron una de esas 30 mil copias comenzaron una banda. Y demasiados artistas han reconocido la enorme influencia de The Velvet Underground y de este álbum en su música, como fue David Bowie, Sex Pistols, Joy Division, Morrissey, Talking Heads, Flaming Lips, Julian Casablanca, entre muchísimos otros. Sí, en su momento el álbum fue enormemente opacado ante el surgimiento de la psicodelia, el rock progresivo y el hard rock entre otros subgéneros, y es evidente que el avant-garde nunca logró ser un género musical que llegara a las masas. Este álbum siendo una extraña fusión entre el avant-garde y el rock pudo ser lo más cercano que una banda tan experimental logró de cierta fama gozar. Es muy difícil a primer oído entender y disfrutar de un sonido tan sucio, tan caótico y tan poco balanceado como el de este álbum, pero The Velvet Underground a Nico realmente puede llegar a ser una obra maestra si se escucha de manera propia y rompiendo todos los estigmas que tenemos entendidos de la música. Bueno amigos eso fue todo por hoy, si les gustó el video no olviden dejar su like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse a este canal, y tampoco olviden activar la campanita para que reciba notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Jude y esto fue Radio Beetle Legends, hasta la próxima.